Gracias te damos, Señor, porque has prometido reunirte con tus hijos para bendecirlos con tu presencia, para dar gozo, alegría a sus corazones, para infundirles nuevo valor, nuevo ánimo, para seguir adelante hasta el día cuando vengas para estar contigo por toda la eternidad. Te suplicamos que cumplas en esta mañana tu promesa, que estés con nosotros, que nos instruyas, que nos amonestes y sobre todo, Señor, que des aliento, esperanza y gozo a nuestros corazones. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Buenos días, estimados hermanos. Yo creo que puedo afirmar con toda seguridad en esta mañana que todos ustedes, como yo, se sienten felices. Hoy por la mañana, cuando venía por ese camino, que recorro muy seguido, qué día tan precioso, qué bendición tan grande. La luz, el color, los árboles, la vida, qué bendición tan grande. A pesar de los problemas, a pesar del deterioro, qué bendición nos da hoy el Señor en su santo día. Quiero preguntarle cuántos se sienten felices en esta mañana, levanten su mano. Y agradecidos con nuestro Señor. Y también quiero enviar un saludo y darles bienvenida a los que nos observan a través del canal de televisión, por internet, por otros medios que se unen con nosotros. Hemos oído que hay muchos incluso de Italia, lejos, es maravilloso el tiempo en que vivimos. Ahora, mis estimados hermanos, quiero invitarles en esta mañana a abrir de nuevo la Palabra de Dios. En la lectura bíblica, y luego leer esas palabras otra vez, tan significativas, llenas de contenido, que tienen un mensaje de Dios para nosotros. Apocalipsis 19, 5. Dice de esta manera, como ya lo oyeron, pero quiero repetirlo. Nos hace bien repetirlo. Dice, y salió del trono una voz que decía, Alaba a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, Alaba al Señor, porque el Señor, Dios todopoderoso reina. Gozémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, Porque el lino fino, es las acciones justas de los santos. Como le decía, este texto tiene mucho significado. Llena de símbolos bíblicos, llena de inspiración divina para todos nosotros en esta mañana. Desde el trono, dice que salió una voz diciendo, Alaben a Dios, denle gloria, por muchas razones. Una de ellas, es que el Señor, Dios todopoderoso reina. Después de siglos, cuando hubo usurpación en su gobierno, Cuando vino un engañador, y se metió aquí, y causó muchos problemas, mucha tristeza, mucho dolor. Y ahora, ya terminó eso. Ahora el Dios todopoderoso, recuperó el reino. Vuelve a reinar, démosle gloria. Y dice, el profeta, que las voces, los cantos, eran tan fuertes, Como si fueran de una gran multitud, como si fueran torrentes de agua, O como una gran catarata. Y como trueno, dice, tan felices estaban. Y esta felicidad, y esta alegría, es porque finalmente, El pueblo de Dios, la iglesia del Señor, que estuvo separada, Durante mucho tiempo, en la gran tribulación del pecado, Finalmente terminó esa separación, terminó ese problema, y ahora se unen. Y esa unión tan esperada, tan largamente esperada, Es motivo de mucho gozo, en el reino de los cielos. Y por eso, el profeta Juan, seguramente por inspiración divina, Como todos los profetas. Porque esta es una metáfora, un simbolismo bíblico, la boda. Parece que el Señor no encontró otro símbolo, otra, pues digamos, otra cosa, Para expresar el gozo que significará, que Dios se encuentre finalmente con su pueblo, Termine la peregrinación, y vivan juntos, por toda la eternidad. Esta unión, de Cristo con su pueblo, esta unión del pueblo separado de Dios, Como dice el apóstol, que la familia en el cielo, y la familia en la tierra, Separados, divididos, en lo más que quiere, lo que quiere hacer es unir esa familia. Y ahora que se celebró, que bendición tan grande. Y el apocalipsis, ese es su tema. Todo el libro avanza, hacia esa tremenda conclusión. Por eso, mis estimados hermanos, en esta mañana, que precioso es, Cuando leemos en la Biblia, eso de la metáfora de la Biblia, por ejemplo, Allá en Marcos 2, 19, dice que le preguntaron al Señor, ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y Él les dijo, ¿Pueden ayunar los que están de bodas? Mientras el esposo está con ellos, no se supone. La boda es de gozo, de banquetes, de alegría, de cánticos. No, de tristeza, no pueden ayunar. Y luego, por supuesto, está la parábola de las bodas, Donde dice que un rey hizo bodas para sus hijos. Gran banquete, muchos invitados, mucha preparación, mucho gozo. Y por supuesto, está también otra, muchas otras declaraciones de la Biblia, Donde se habla de la boda y su importancia, Porque representa el gozo del pueblo de Dios. Ahora, no sé si ustedes recuerdan, Pero en el Antiguo Testamento, especialmente, Dios se refiere a Israel como su esposo. Por ejemplo, quiero leerles unos textos. Allá en Isaías, capítulo 61, versículo 10, especialmente ese me encanta, Dice, en gran manera me gozaré en Jehová, Mi alma se alegrará en mi Dios, Porque me vistió con vestiduras de salvación, Me rodeó de manto de justicia, Como a novio me atavió, Y como a novia adornada con su joya. Qué bonitas palabras. Luego, el capítulo 62, versículo, Pues diríamos, el 5, dice el 62, 5, También quiero leerlo, dice esta palabra, Pues como el joven se desposa con la Virgen, Se desposarán contigo tus hijos, Y como el gozo del esposo con la esposa, Así se gastará contigo el Dios tuyo. Lo que les decía es que esta metáfora de la boda, Lo consideraron los profetas de Dios por inspiración divina, Tan importante, Para referirse al gozo de la unión de Dios con su pueblo, Tanto tiempo separado, Por la gran tribulación del pecado. Y precisamente esa antigua boda, Hebrea, Pues tenía mucho, Como, mucho significado. Un primer paso, Era que el novio, Visitaba al padre, Pedía la mano de la novia, Conseguía la autorización, Se casaban, Y el novio le daba, Pagaba la dote, Por la novia. Luego después de eso, Eso era la práctica, El novio se iba a la casa de su padre, Aunque ya estaba casado con ella, Se iba a la casa de su padre, A preparar el lugar donde iba a vivir con ella, Y mientras tanto, La novia quedaba en la casa de su familia, De su padre, Preparándose, Para aquel día de la boda. Luego entonces, Después, De que el novio ha preparado la casa, El lugar donde van a vivir, Viene la esposa, Y mientras la esposa también ya se preparó, Y se celebra la boda. Eso es lo que representa la boda. Y esto hermano, Ayuda a comprender un poquito, Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, Representado por esta boda, Él vino a esta tierra, A buscar lo que se había perdido, Conquistó muchos corazones, Hizo muy buen trabajo, Muchos se unieron con Él, Le entregaron su vida, Su iglesia, Pagó la dote por ella, En el Calvario, Pero después de haber hecho eso, Pues se volvió a la casa de su padre, Dice la Biblia, Como Él mismo dijo, Voy a preparar lugar para vosotros, Y si me voy a preparar lugar, Vendré otra vez, Y os tomaría a mí mismo, Para donde yo estoy, Vosotros también estéis, Pero igual que en la boda hebrea, Mientras el novio está preparando el lugar, Ella, Está en la casa de su padre, Preparándose, Para el día de la boda, Finalmente cuando todo está preparado, Viene, Y Jesús, Va a venir muy pronto, Para estar con lo suyo, Hermanos, Esa, Promesa, De unirse, Esa promesa, De terminar con la peregrinación, Esa promesa, De esta reunión, Que durará para siempre, Es una, Unión, Que se ha esperado, Durante, Mucho tiempo, Todos los siervos de Dios, En el pasado, Por ejemplo, Abraham, Abraham fue, Pues ustedes saben, Que Abraham tuvo, Pues Dios le dijo, Cuando ya terminó, El problema de la división de la tierra, Con Lot, Dice que Dios le dijo estas palabras, A Abraham, Allá en Génesis 13, 14, Por ejemplo, Dice, Jehová dijo a Abraham, Después que Lot se apartó de él, Alza ahora tus ojos, Y mira desde el lugar donde estás, Hacia el norte, El sur, Y al oriente, Y al occidente, Porque toda la tierra que ves, Esta te la daré a ti, Y a tu descendencia para siempre, Allá estaba Abraham, Parado en una altura, Viendo para todos lados, Todo lo que ves, Esta tierra te la voy a entregar a ti, A tu simiente, Y entonces él, Por revelación, Por inspiración divina, Por estudio, Llegó a comprender, Que la tierra que Dios le daba, No era exactamente, Esta tierra limitada, Lo que Dios quería darle, Era mucho más, Y dice el apóstol Pablo, Que llegó a comprender, Que lo que Dios lo hacía, Era heredero del mundo, Una ciudad, Una patria celestial, Eso fue lo que Dios, Realmente le prometió, Y durante toda su peregrinación, Abraham, Anduvo, Con la esperanza, De que se cumpliera, La promesa, De que Dios le entregara a la tierra, Por herencia eterna, Y luego miren ustedes, Que palabras dice la Biblia, Allá en, Hebreos capítulo 11, Donde viene, El relato de todos los héroes de Dios, Miren lo que dice ahí, Estas palabras que conmueven el corazón, Miren lo que dice, Hebreos capítulo 11, El versículo 13, Dice de la siguiente manera, Conforme a la fe, Murieron todos estos, Sin haber recibido lo prometido, Sino mirándolos de lejos, Y creyéndolos, Y saludando, Y confesando, Que eran extranjeros, Y peregrinos sobre la tierra, Todos murieron, Abraham, Isaac y Jacob murieron, Pero la primera que murió, Fue Sara, Y hay un capítulo entero, En la Biblia, Con todos esos, Énfasis que tiene la Biblia, Con todo ese estilo, Que seguramente es inspirado por Dios, En el capítulo 23, De Génesis, Allí, Está la historia, De lo que pasó, En la muerte de Sara, Miren lo que dice, Por ejemplo, El versículo 1, Fue la vida de Sara, 127 años, Tantos fueron los años, De la vida de Sara, Y murió Sara, En Kiriat Arba, Que es Hebrón, En la tierra de Canaán, Y vino Abraham, A hacer duelo por Sara, Y a llorar, Habían estado juntos, En la peregrinación, En la peregrinación, No sé cuántos, Ejemplo, En el versículo 4, Dice, Extrañero, Y forastero, Soy entre vosotros, Dadme propiedad, Para sepultar entre vosotros, Y sepultaré mi muerta, Y aquí viene un diálogo, Que ojalá tuviéramos tiempo, De analizar, Le dijeron Señor, tú eres un príncipe de Dios entre nosotros por favor escoge la mejor tierra el mejor lugar y sepulta tu muerta pero él dijo no, no, no quiero que por favor me oigan díganle a Efron que me venda esa tierra que tiene ahí donde hay una cueva porque el llanto, las lágrimas no le habían permitido que Efron estaba allí y entonces dice la Biblia que Efron le dijo ay Señor mío, óyeme te doy la heredad, te la regalo sepulta tu muerta pero luego viene ese detalle que tiene el hebreo nosotros cuando queremos hacer un énfasis lo que hacemos es subrayar poner en negrita pero el hebreo lo que hace es repetir y aquí viene repetición constante para dar énfasis y aquí viene Abraham otra vez diciendo si mire pero por favor véndame la tierra quiero comprarla y Efron le dice Señor cuatrocientos ciclos de plata vale que es eso para usted tanto que tiene y nosotros no lo necesitamos pero ya que se ofrece pues está bien déme los cuatrocientos ciclos de plata y compró la tierra mire lo que dice el versículo último del capítulo y quedó la heredad y la cueva que está en ella de Abraham como una posesión para sepultura de los hijos de él lo único que tenía era un lugar para sepultar imagínense ustedes el dolor que sintió cuando murió su compañera hermanos ahora imagínense que bonito será el día cuando resuciten cuando venga el Señor cuando termine esta separación cuando la muerte ya no exista más y vuelvan a encontrarse será mis queridos hermanos como dice el título que le puse yo a este tema un gozo inefable y glorificado no podemos imaginarlo no se puede expresar es imposible describir el gozo que sentirán Abraham, Isaac, Jacob y Sara cuando resuciten en la cueva de Macbela para ver al Señor sin temor sin aflicción sin angustia para siempre que precioso y ese es el mensaje lo que Dios quiere que aprendamos allí en Apocalipsis capítulo 19 todos dice murieron sin haber recibido de la promesa luego por ejemplo allí en Hebreos capítulo 11 que ustedes saben que allí está pues la lista de los héroes de Dios de los fieles que se entregaron a él y le sirvieron en el versículo 32 después de hacer una lista larga dice el apóstol el autor y que más digo pues dice el tiempo me faltaría contando de Gedeón de Barak de Sansón de Jepte de David así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos hicieron justicia alcanzaron promesas taparon boca de leones etcétera, etcétera podíamos leerlo todo pero mire dice el versículo por ejemplo 36 otros experimentaron vituperios y azotes además de esto prisiones y cárceles fueron apedreados aserrados puestos a prueba muertos a filo de espada anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas por los desiertos angustiados maltratados pobres y para que sigo leyendo si conocemos esto como sufrieron eso toda su vida Dios parece que decidió no evitarles a sus siervos que le sirven los sufrimientos el problema parece que forma parte de su plan que pasen por angustia por su propio bien probablemente y esto dice sufrieron lucharon padecieron y murieron pero miren lo que dice el versículo especialmente el 39 y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe no recibieron lo prometido oiganme imagínense ustedes lo que van a sentir estos que pasaron por todas estas aflicciones por estas angustias estos dolores a veces pienso mucho en lo que le pasó a Juan el Bautista que estaba en la cárcel y que estaba pues sabiendo que el Hijo de Dios estaba allí Dios encarnado estaba allí y estaba esperando que lo libertara y ahí estaba y no hizo nada el Señor más que le mandó un mensaje indirecto para que fuera a leer la Biblia para que aguantara para que creyera para que tuviera fe no lo fue a visitar hermanos cuando pienso como sentiría cuando se acercó al policía aquel con la espada y por la cara del asesino por la el seño del verdugo acostumbrados a la sangre acostumbrados al dolor acostumbrados a la muerte él sabía lo que iba a pasar que sintió triste angustia pero por la fe mantuvo su esperanza imaginen el gozo que va a sentir cuando termine todo y entonces se reúna con Jesús con todos los redimidos termine la peregrinación termine la angustia un gozo que no se puede de ninguna manera describir es imposible comprenderlo gozo inefable y glorificado ese gozo que van a experimentar ellos es lo que se menciona lo que se ilustra lo que se trata de dar a entender mediante la ceremonia de la boda cuando hay gozo maravilloso primero del novio y de la novia luego de todos los suyos que los aman un gran círculo maravilloso eso es lo que quiere decir porque en la biblia no se menciona la boda solamente aquí en el capítulo 19 está el anuncio de la boda pero no se describe la boda en ningún lugar porque no hay boda porque la boda es ese encuentro de Cristo con su pueblo que se ilustra mediante el gozo maravilloso que se siente que se experimenta el día de la boda todos los participantes eso es lo que quiso dar a entender el Señor cuando habló de la boda por ejemplo en mi pueblo en mi pueblo en una época de crisis de nuestra iglesita pequeñita seis mujeres se reunían porque les había ocurrido una tragedia generalmente lloraban porque no tenía nadie que les predicara solas esas seis mujeres mi mamá y mi hermana dos de ellas y se convirtió una señora que de acuerdo al pues el estilo de como hablamos ahí en mi tierra le decíamos tía Ramona así se le dice a todas tía fulana tía Ramona se convirtió no sabía el español bien no lo hablaba bien hablaba soporteco pero se convirtió se entregó fue fiel soportó todos esos esos dolores de la de lo probio de la vergüenza del ridículo a que lo sometió uno que debe haber levantado la bandera no les quiero contar eso pero entonces un día tía Ramona se enfermó se enfermó poco tiempo después murió con dolor pero antes de morir llamó a su hijo me dice mira yo sé que cuando Cristo venga va a venir por donde sale el sol por ahí va a venir quiero que cuando yo muera y cuando me sepulten tú no permitas que me sepulten como acostumbran aquí viendo hacia el occidente todas las tumbas todo lo que se sepultan se ponen en la tumba viendo al occidente acabamos a este principio de este año tuve la experiencia triste de oficiar en el sepelio de mi hermano mayor tenía 93 años y oficié y lo sepultamos no pensando en esto aquí la cabeza allá el oriente viendo hacia el occidente y dijo no quiero que cuando me sepulten me sepulten viendo hacia el oriente donde sale el sol porque sé que por ahí va a venir nuestro señor y hermanos el día que lo sepultaron allí en medio del dolor en medio de la multitud porque todo el pueblo asistió dijo su hijo mayor señores por favor quiero que me atiendan porque mi mamá me dijo que quería que lo sepultaran con la vista puesta hacia el lugar donde sale el sol porque ella murió creyendo que Cristo va a venir por ese lado por donde sale el sol y quiere ser la primera para verlo quiero que me hagan ese favor y todos los hombres que estaban colaborando para el sepelio tomaron el féretro lo voltearon y lo pusieron con la vista bisbuenda hacia allá y mientras Humberto lloraba mientras veía a su madre bajar al sepulcro seguramente su mente estaba pensando va a venir va a venir por el oriente mi mamá lo va a ver va a estar allá y mis queridos hermanos ella murió con ese pensamiento los dolores que soportó en la muerte no van a recordar cuando resucite cuando Cristo venga va a recitar con un gozo inefable un gozo que no se puede entender un gozo que no estamos capacitados para comprender va a venir y nosotros tenemos que estar listos para cuando venga mis queridos hermanos yo los invito en esta mañana a que pensemos solamente en un punto quiero invitarles a que meditemos muy brevemente en algo que dice aquí que la novia se preparó y quiero leer lo que dice a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente porque lino fino son las acciones justas de los santos hermanos el vestido blanco limpio fino resplandeciente del carácter de cristo lo tendrá toda persona que estará preparada para cuando cristo venga pero ese carácter esas acciones justas no se van a desarrollar porque la persona sea muy capaz muy brillante de muy fuerte voluntad sino porque Dios le concede el privilegio de vestirla con esas características por eso yo les invito en esta mañana les dejo ese pensamiento cuidado con las acciones injustas cuidado con los pensamientos injustos cuidado con las palabras injustas cuidado con los deseos injustos porque la novia preparada no tiene ninguno de esos cuando leo la palabra sed pues vos nosotros perfectos se me estremece el corazón hace años leí en el libro primeros escritos en la página 71 esta declaración que me ha perseguido toda la vida que dice así estas palabras claras dice la palabra vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones triunfado del orgullo el egoísmo el amor al mundo y toda palabra y obra y obra mala nadie podrá si no alcanza ese carácter y si usted cree que eso es difícil está completamente equivocado es imposible no se puede hacer como podré vencer todas las tentaciones como podré triunfar sobre todas estas cosas pensamiento palabra obra mala ah mis queridos hermanos pero Dios ha hecho un plan el último texto que le voy a leer se los leo de primera de Pedro segunda de Pedro capítulo 4 versículo 5 dice 3 y 4 dice esta palabra que me emocionan todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina hermanos Dios sabe que eso es imposible y entonces para poder vivir como Él quiere ha hecho un milagro nos ha hecho partícipes de su naturaleza está escrito que cuando nosotros nos entregamos a Cristo y nos bautizamos somos bautizados por el Espíritu Santo y ese bautismo implica la participación de la naturaleza divina es como si literalmente fuera lo que dijo el Señor que yo soy la vid vosotros los pámpanos así como la rama de la vida está pegada al tronco de la vid y bebe la savia así el cristiano está unido a Cristo y vive participa recibe diariamente la vida de Cristo y diariamente cuando el cristiano se entrega a Cristo en la mañana vuelve a dedicarle su vida a pedirle su gracia sabiendo que no puede vivir como debería vuelve a ser bautizado otra vez con el bautismo del Espíritu y sigue fortaleciendo la naturaleza divina y por eso cuando viene la crisis que el apóstol Pablo menciona en Romanos capítulo 7 donde dice yo no sé lo que me pasa quiero hacer el bien y no puedo no quiero el mal y lo hago y mientras me doy cuenta y platico de esto descubro que el problema es que en mí hay un principio hay una ley que en mi vida en mi cuerpo en mi carne está la ley del pecado y de la muerte invencible ¿cómo voy a poder hacerlo bueno? imposible para mí y hermanos yo les quiero decir para dejarlos ahora aquí quiero decirle esto si tiene problemas si le da pena y solamente pensar que se supiera lo que es usted está afligido y angustiado si tiene vicios no se aflija refúgiese en Cristo búsquelo a Él de rodillas escóndase en Él haga lo que dijo el apóstol Pablo no quiero saber nada entre vosotros sino Cristo y Cristo crucificado alabe a Cristo pídele a Cristo lea de Él manténgase en contacto no le dé mucha importancia a sus vicios no trate demasiado ese asunto olvídese escóndase en Cristo y va a ocurrir el milagro poco a poco milagrosamente ese poder interior porque usted ahora es partícipe de la naturaleza divina obrar el milagro no sabemos cuándo pero dice y está claro Filipenses 1.6 que el que comenzó en ustedes la buena obra ¿qué cosa? la terminará probablemente hasta la última hora probablemente en el último instante Dios va a terminar la obra de transformarlo de transformarlo a usted y de prepararlo con el manto limpio fino brillante y resplandeciente del carácter de Cristo intachable como luminares en el mundo ustedes hijos es la promesa yo quiero invitarlo mis queridos hermanos en esta mañana quiero invitarle a aferrarse a esta promesa que Dios va a ser el milagro milagro de transformarnos porque eso es lo que él se comprometió el que inició la buena obra lo va a terminar ¿cuántos de ustedes quieren unirse conmigo para pedirle que haga esa obra en nosotros? vamos a colocarnos en pie vamos a colocarnos en pie a pedirle a Dios yo les invito a que allá donde están pídale a Dios que toque su corazón que lo conmueva que lo enternezca que se dé cuenta y aprende el secreto de buscar a Cristo de vivir escondido en Él y entonces va a tener el milagro de la transformación vamos a orar Padre te damos gracias porque tú has dado preciosas y grandísimas promesas de que nosotros somos partícipes de la naturaleza divina y así podemos triunfar milagrosamente Señor del mal te pedimos que en este momento haga que cada uno de lo que estamos aquí si que nadie falte hagamos la entrega completa de nuestra vida olvidando los errores las fallas y aferrándonos a ti no importa lo que pase porque así sabemos que vas a hacer la obra de transformación no vas a dar la victoria probablemente en el último instante como tizón arrebatado del fuego para estar contigo por toda la eternidad te lo pedimos humildemente en nombre de Jesucristo nuestro Señor Amén Señor Amén Dios los bendiga mis queridos hermanos Amén